Música EPM va camino al barrio 14, 15, 16, vea que ya hasta el perrito lo trajo Oiga, hoy sí hay gente haciendo deporte acá O están haciendo deporte o están pagando alguna penitencia Pero está subiendo mucha gente ¡Ve, ve, ve! ¡Tos guacamayas! ¡Ay, mira! ¿Será que van para el jardín botánico? Por estar conversando con usted vecina me perdí cuántas personas llevaba contadas Ya iba como en 40 más o menos Y es que está subiendo mucha gente Ya le di dos pistas de dónde estoy ¿Ah? ¿No adivinó? ¿No adivinó? Pues nada más y nada menos que en el Cerro de las Tres Cruces Que hace parte del Corregimiento de Altavista Ahí está Esto está lleno, esto está lleno Yo no estoy directamente en el Corregimiento Y no que estoy más abajito En la parte toda más urbana Pero desde aquí la vista es hermosa Y una de las cosas que tiene es que el nombre No crea usted que el nombre es una cosa rara ¿Cierto? Como, ah, esto tiene un nombre De las tradiciones autóctonas antiguas Que se llama Beso del Sol No, no, esto es muy sencillo El nombre lo consiguieron porque el sacerdote de Belén Mandó a poner una cruz arriba en el Cerro Para hacer el Viacrucis Después pusieron otras dos Y ahí ganó el nombre del Cerro de las Tres Cruces Ay, pragmatismo muchachos, pragmatismo Y yo aquí conversando con ustedes Y se me olvidó que tengo un invitado Un vecino que vino hoy a ayudarme con el Sancocho Porque él es experto en Sancocho John Jairo Garzón, ¿cómo estás? David, buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Cómo va Sancocho? Que ya estoy pasado de hambre Delicioso, vea Sí Trifásico ¿En serio? Mire Ay, qué delicia Usted tiene una sazón impresionante Ahí lo hago un poquito bien Pero la próxima vez lo hacemos en leña Sabe mucho mejor ¿Sí? ¿En dónde? En la ceja Ah, va a invitar a la casa y todo Claro ¿Usted pone la comida? De una Yo pongo la boca Eso está, con eso lo organizamos Bienvenido John Jairo es el vecino que hoy tenemos Porque vamos a hablar del alumbrado público Usted es de la unidad de alumbrado público EPM Es el que conoce todo acerca de esto Y a mí me gusta mucho porque Fueron dos años que fueron un reto Pero ahí estamos creando una nueva tecnología Que va a cambiar, ¿o no? Sí, señor Estamos implementando ya tecnología LED en la ciudad LED LED ¿Y la idea es qué? ¿Cambiar todos los bombillos? Vamos No Ojo Luminarias ¿Cómo? Luminarias Imagínese, si yo a mí me toca traer una escalera Para cambiar ese bombillo o esa luminaria Entonces, imagínese Para cambiar 140 mil luminarias que hay en la ciudad Ese es el proyecto que tenemos De cambiar todas las luminarias que hay en la ciudad Tanto en la zona urbana, rural Y todos los corregimientos de la ciudad ¿Y por qué hoy EPM va camino al barrio? Está aquí en el Cerro de las Tres Cruces Porque uno de los proyectos Que ya están siendo vanguardia Es que le pusimos al alumbrado público A la parte más alta del cerro Sí, señor ¿Usted hizo parte de este proyecto? Hicimos el proyecto Desde el año 2020 Empezamos a trabajarle Y la ejecución del proyecto Fue en el año 2021 Que lo pusimos en funcionamiento Y es verdad que usted también es de un cerro Del Capiro Yo soy del municipio de La Ceja Yo sí decía que usted olía musgo Directamente Que traía el aire acondicionado Todavía pegado Montañerito del oriente antioqueño Montañerito de lo bueno De los finos Porque ya aquí por allá Había muy rico Muy rico ¿Y usted qué opina? ¿Los cerros qué tan importantes son entonces Para un ecosistema? Importantísimos, David Ahí tenemos las fuentes de agua La protección del medio ambiente Y todo lo que queremos Pues que se conserven a lo largo de la vida ¿Y la leña? Para poder hacer el sancochito Sí, pero hay que buscar otros medios De no destruir los árboles nativos Sino buscar en las carpinterías O en los sitios donde tienen disposición Finas de esa madera Bueno, y al final le vamos a echar Un poquito de cilantro y limón No, ya está todo listo No es sino servirlo a bien No, tengámoslo ahí Tengámoslo ahí Lo quería primero conocer ¿Disminuimos un poquitico? Usted es el que sabe Para que le coja el sabor Lo que quiero saber Dejémoslo reposar Exacto Este proyecto empezó Desde el 2019, 2020 ¿Y en qué etapa está en este momento? Nosotros ya lo construimos Ya construimos la iluminación De la parte superior del cerro Ya está en funcionamiento Desde el año pasado Y ya la comunidad Lo está disfrutando En las horas de la noche El reto para llegar ahí Es muy grande ¿O es fácil llegar ahí? No sé si no tiene una extensión Uno de tres kilómetros No, no Hay que hacer un camino grande ¿Camino? Sí, porque hay que movernos Con toda la infraestructura Los postes, las luminarias El cable Y llevarlo hasta el sitio Y poderlo instalar y ubicar John Jairo, ve Si yo estoy viviendo Y veo que no tengo postes Yo puedo llamar Hey, John Jairo Tráeme un postecito de luz Me haces el favor Y me lo instalas No, eso tiene una parte Que es unos diseños luminotécnicos Donde tenemos que evaluar Si técnicamente cumple O si hay infraestructura Que puede ubicarse Y se pone la iluminación Y hacemos la parte del diseño Con unos software especializados Para determinar Qué cantidad de luz Se necesita De acuerdo a la normativa vigente Y además Tiene que estar dentro Del plan de desarrollo Correcto Si no están dentro del plan de desarrollo No se puede Correcto Sí, porque los proyectos Son aprobados por el municipio de Medellín A través de la subsecretaría De servicios públicos Bueno Y la luz ahora entonces Usted me está hablando Unas más tecnologías Y todo Eso ¿Vamos a cambiar Toda la luminaria? Toda la luminaria ¿Toda la luminaria? Toda la luminaria ¿Uno por uno Ahí le toca? Uno por uno ¿Eso calculándolo a ojos cerrados Si son qué? ¿Ciento cuarenta mil? Sí Aproximadamente Ciento cuarenta mil Puntos luminosos En la ciudad de Medellín ¿Que a uno con dolor de muñeca De hacerle así? No Son varios Varios contratistas Que tenemos asociados al proyecto Y cada uno va instalando De acuerdo a los proyectos Que le vamos entregando De toda la ciudad Tanto en el costado occidental Como en el costado oriental De la ciudad ¿Usted es el que cambia Los bombillos en su casa? Sí ¿Y en EPM ¿También va y cambia Luminarias o no? No ¿Qué hace usted? Estoy liderando el equipo De expansión Y reposición Y modernización Del alumbrado público De la ciudad de Medellín Eso me gusta O sea usted prácticamente El supervisor ¿Eso usted pasa? ¡Ea! ¡Táñame el favor! ¡Bájese! ¡Bájalo allá! ¡Bájame el millón! ¡Bájame el millón! No, es un equipo grande Es un equipo grande Desde la persona Que recibe la llamada De los usuarios Donde reporta Que hay una necesidad Del alumbrado público Se hace una visita técnica Se hace los diseños Y luego hace la parte bonita Que es la ejecución Y puesta en funcionamiento De la iluminación Tío Jairo Bienvenido a mi casa Venga Sentemos un momentito Que le quiero mostrar Una cosa del tresor Pero apaguemos la olla Porque si no queda uno Supervisándola Eso me pone nervioso Con el gas uno no juega Y ahora si venga Yo le muestro En las tres cruces Lo que está pasando Con todo este tema Vea esto Siete cerros tutelares Tiene la ciudad de Medellín Reservas naturales Que se constituyen En pulmones verdes Que permiten Respirar aire puro Se dice que El hundimiento Del Valle de Aburrá Hace unos dos millones De años Logró que el cerro De las tres cruces Se levantara imponente Regalando una vista Prodigiosa a la ciudad Ubicado en el Corregimiento Altavista Cuenta con dos vías Principales de acceso Una vehicular A la que se llega Por la vereda San José del Manzanillo Y una peatonal Que suele ser La más utilizada Y consiste en un sendero Que se cruza a pie Al que se logra ingresar Por el barrio Loma de los Bernal Por donde habitantes Del sector Y de distintas zonas De Medellín Suben a disfrutar De este entorno natural Colmado de belleza Su enorme superficie Ocupa un área De ciento siete hectáreas Es por excelencia El cerro de los deportistas Y cuenta con varios espacios Para realizar actividad Física al aire libre Se ha iluminado Con tecnología LED Que trae Importantes beneficios Se ha visto un cambio Significativo En la apropiación Que ahora tienen Las personas Con el tema De venir en la noche Al cerro de las tres cruces Pues ahora se sienten Con más confianza De venir a hacer deporte En horario nocturno Las luminarias LED Que ya están en funcionamiento Han dado vida A este cerro ecológico El proyecto De modernización A tecnología LED En el cerro de las tres cruces Trae no solo beneficios Desde la parte técnica Sino que también Trae muchos beneficios Desde la parte ambiental Y social El ahorro del consumo En la energía eléctrica Nos hace también Ahorrar unas emisiones De CO2 a la atmósfera Muy importantes Ahorita con el tema De la calidad ambiental Y del aire Con la iluminación De sus senderos Está llevando luz A lo más alto Para alumbrar El camino De centenares de personas Que suben día y noche Para disfrutar De este emblemático lugar Qué belleza Las noches ahí Son mágicas, ¿cierto? Sí, señor Y ahora uno va más tranquilo Porque si sabe Que llega ahí arriba Y luz Ya va más confiado ¿Hace deporte, John Jairo? Sí, señor ¿Qué deporte hace? Caminata Y fútbol de vez en cuando O sea que ¿Cómo le va usted Con esta caminata? ¿Usted ya subió De rodillas al cerro? No, no he subido No le ha tocado ¿Y por qué no sube Con Copito? Oh, pero es que Copito está en la ceja Me lo traigo aquí Y pronto se me pierde Oiga, vecina Para la que está preguntando ¿Quién es Copito? Copito es el perro que tiene Debe ser blanco Es un cocker spani negro Con pecho blanco ¿Y por eso se llama? Por eso se llama Copito Porque tiene el pechito aquí Blanquito A mí me gusta Que esto transforma Definitivamente Un paisaje como estos Le ofrece a la comunidad Un espacio que antes No podía tener Porque nocturno no subía Y modifica por completo El paisaje, es cierto Correcto Pero ahora hablemos En términos Hombre, más De tecnología Esto viene Antes eran Las luces eran Yo le decía bombillo ¿Pero qué eran antes? HID HID Alta intensidad de descarga Las que conocemos Como luces amarillas ¿Qué era el de toda la vida? El de toda la vida ¿Qué era? Es decir, era bombillo Anteriormente, anteriormente Anteriormente, año 94, 93 Eran de mercurio Luego migramos a HID Que son las de sodio actualmente O metal halay Y ya vamos para tecnología LED Ay Dios Y ahora la LED Entonces esto Yo creo que tiene una diferencia Empecemos hablando por el color ¿Usted cree que estas luces Modifican el color? ¿No lo modifican? No, no Modifican el color Es blanco neutro Son 4000 grados Kelvin Ustedes ven aquí Que tenemos en el set En la casa Como que en la casa En mi casa La casa Unas luminarias en la vía Que son tecnología LED Que permite La reproducción de color Sea exactamente Como la persona está vestida O el color de un vehículo O el color de un objeto La reproducción cromática ¿Le diríamos? Sí, señor Ahí está Yo estaba aprendiendo Me parece importante Porque así uno Si puede identificar el color Si viene un carro blanco O viene un taxi Porque la luz es muy amarilla Uno poniéndole la mano A todos los carros blancos Y no son carros blancos Es correcto Y lo otro es que entonces En la distancia También se mejora la vista Sí, y permite Para el tema de seguridad De las cámaras Distinguir exactamente Los colores Ya sea de una persona O de un vehículo O de un objeto Que esté a cierta distancia Ya si uno ve la señora Con el amante A larga distancia Ya uno sí reconoce Esa sí es mi señora Ese sí es mi vecino O el esposo O el esposo Porque yo soy el esposo Bueno Si yo me veo a mí mismo lejos Ahí sí me pego un susto John Jairo Que ni le digo Ahí está Y la segunda tecnología Es que normalmente Esas bombillas Así como la mía Eso tira luz Para 360 grados Sí señor Estas luces ¿Cómo manejan ese tema? Estas están dirigidas Exactamente Al objeto Que queremos iluminar Ya sea una vía Un escenario deportivo O un parque O un sendero peatonal Está alineada Para que solamente Ilumine el espacio Que requerimos iluminar Para que no ilumine para arriba Para que no ilumine para arriba Y no contaminemos la boveda celeste Me gusta eso Ah o sea que ahorita Vamos a poder ver más estrellas Correcto Eso está muy bien Y ahora muy importante En el cerro Porque podemos subir en las noches Entonces vamos a ver Los colores reales Y vamos a tener el camino Que necesitamos tener con luz Iluminado Correcto Ahí está Me gusta ¿Qué tanto cree usted Que la gente sabe Cómo funcionan Los alumbrados públicos Gente del común Como yo ¿Vos sos ingeniero? Sí señor Es que todos los que sientan acá Un ingeniero Yo trato de corcharlos Pero no lo loco ¿Vos crees que la gente Sabe cómo funciona eso? Creo que sí Sí Vamos a ver qué dice la gente A ver si usted sabe Igual ingeniero Presta atención Que pronto saca ideas Saca ideas de la gente Esto dijeron ¿Cómo se enciende Y se apaga El alumbrado público? Normalmente pensaría uno Que alguien lo enciende En alguna parte de la ciudad Ponen como unos timer Y los programan A cierta hora Y a esa hora Se prenden Gracias al fenómeno Fotoeléctrico Que presta Las fotoceldas Que tienen en la parte de arriba Todas las lámparas Pues me imagino Que como en las unidades Una persona encargada De prender un interruptor A una hora Y apagarlo a otra Estamos en la unidad Alumbrado De Empresas Públicas De Medellín Y vamos a explicar Un poco el funcionamiento De la luminaria Alumbrado público Aquí tenemos instalado Simulando lo que encontramos Normalmente en la calle Lo que tenemos En el Cerro de las Tres Cruces Por ejemplo Que es un equipo De iluminación Un dispositivo electrónico Con una tecnología De LED La cual lo que hace Simplemente es convertir La energía eléctrica En energía lumínica O en luz Simplemente es eso Ahora bien Sobre el sistema De encendido Y apagado Actualmente Tiene un fotosensor Es este dispositivo azul Que vemos en la parte superior ¿Cómo funciona? Cuando hay luz Inmediatamente El sistema interno Del circuito Se abre Para que la luminaria Esté apagada Entonces por eso Es que en el día Cuando tenemos luz La luminaria Está apagada En la noche El proceso es el contrario Es decir Ya empieza a oscurecer Y cuando oscurece El fotosensor Activa el circuito Y este se cierra Cuando se cierra La luminaria Enciende Otros puntos importantes Dentro del diseño Es calcular la iluminación Aquí en EPM Utilizamos un software Que nos permite simular O calcular La iluminación Tenemos ahí Una referencia A través de Algo que se conoce Como colores falsos Que me muestra Los niveles de iluminación Más altos O más bajos En diferentes áreas Por ejemplo En el cerro de las tres cruces Estas son las estancias Y el gimnasio A la aire libre Está en este caso Blanco Porque tiene un nivel De iluminación Un poco más alto Y aquí Los niveles son Un poco más bajos Aunque todos Pues cumplen La exigencia normativa Vecina ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? La orden Es que esta vecina Que usted ve ahí A cada rato Me dice Que si yo puedo llamar A que le apaguen Un poste Porque el perro Está ladrando No Los postes No se apagan Eso acabamos de ver O sea Tiene un sensor Que ahí decían Que hay muchas formas Que si es una persona Prendiendo y apagando No Negativo La segunda es Con un sensor Como este De luz Si Si hay mucha luz Se apaga Si hay poca luz Se prende Si El tiene un sistema Que tipo 6 de la tarde Cuando cae la luz del día Activa el sensor Prende la luminaria Y al día siguiente Cuando aparece la luz del día Pregunta rápida Si es un eclipse solar Y se va la luz Se prende o se apagan Se pueden prender Si se prenden Si verdad Si en un momento aparece eso Se prenden igual Se prenden igual Porque hay ausencia de luz No es un timer No Tampoco es un timer El timer O dispositivos de programación Los tenemos en algunos escenarios deportivos Para que prenda la iluminación Tipo 6 6 y cuarto de la tarde Y apaguen a las 11 o 12 de la noche Para no dejar una luz prendida Toda la noche Porque ya no hay actividad deportiva No lo he podido corchar a usted Capital de Argentina Buenos Aires No lo he podido corchar Bueno vamos a ver Si lo corcho entonces Con la trivia que tengo De nuestro barrio Del cerro Las Tres Cruces Vamos a ver la trivia A ver si con esta si lo corcho ¿Cuál es el otro nombre Con el que se conoce El cerro de Las Tres Cruces? Si lo sabe no lo diga A. Cerro Vía Cruz B. Cerro Pelón Y C. Mirador de Altavista Después de estos comerciales Vamos a ver la respuesta A ver si logro corchar a John Jairo Vecina Ay no me al favor Y bájale a la arepa Que bueno hasta aquí Y ahí mientras ustedes están Vamos a ver Yo estaba tratando de corchar a John Jairo John Jairo ¿Sabe cuál es? Creo imaginarlo ¿Cuál? Cerro Viacrucis Es que bueno Lo corchamos en una señora Ay que tarea más difícil Cerro Pelón Se llamaba Cerro Pelón Porque eso era un peladero Prácticamente No había arbolitos No había nada Pero eso está cambiando Porque ahora con EPM El plan es convertirlo En un parque ambiental Eso significa que le vamos a sembrar Árboles Lo cual se hace muchas veces Cuando tenemos estos proyectos Y ya cuando tenga arbolitos Ahí va a ser un parque ambiental ¿Cómo lo ve? Excelente Lo corché por fin Por fin Ahí está el pelón Cerro El Pelón Un proyecto de eso muy bueno Y hay una cosa Que es muy importante ahí Y es que Esas iluminarias ¿Así le den? Luminarias Luminarias No es los iluminatis No es las luminarias Las luminarias O sea que usted tampoco le dice Poste de luz No es un poste Es un poste con luminarias El que el poste no ilumina Que ilumina es la luminaria Oiga Esto ya nos da para el libro de poesía ¿Sí o no muchachos? Me gusta esa frase El que ilumina no es el poste Sino la luminaria La estamos ubicando solamente Arriba, arriba En el cerro ¿Sabe por qué? Sí hay que proteger el medio ambiente Para que La fauna y la flora No se vean afectadas Claro, porque el pobre búho Con el ojo abierto Y esto pues no apaga la luminaria ¿Dónde está John Jairo Que me responda por eso? Apágueme la luz ahí O la otra La zarigüeya también Necesita la oscuridad Hay muchos animales Que necesitan la oscuridad Para poder dormir Y eso hace parte De ese compromiso ambiental Que tenemos ¿Cómo la ve? Muy bien ¿Le gusta? Excelente Qué bueno Y además tiene otra cosa Y es que los usuarios Como ahorita lo vemos Son mucha gente Que hace caminata Como haces vos Y esto cambia La percepción de la seguridad Sí es Así es Háblemos un poquito Las cámaras de seguridad Con esta iluminación ¿Cómo funcionan ahí? No, las cámaras Son circuitos independientes Pero al tener una luz blanca Que es un blanco neutro Permite que las cámaras Observen los objetos O los movimientos De una manera más clara Y se puede diferenciar Y identificar Quien está haciendo Un tipo de daño O dañando una infraestructura O haciendo un robo Se puede tomar una Hacer una reacción Mucho más fácil al respecto John Jairo De esas 140 mil ¿Y lo van a hacer escalonado Por zonas? ¿Dónde empezaron? ¿Cómo desarrollan Un proyecto de semejante tamaño? No, nosotros dividimos La ciudad en dos Estamos con el costado oriental Y el costado occidental Venimos haciendo ya La parte de diseños En ambos sectores Llevamos cerca De 58 mil puntos luminosos Ya diseñados Ya empezamos a montar Infraestructuras En algunos sectores De la ciudad Uno de estos Del Cerro de las Tres Cruces Que ya tiene tecnología LED Y así vamos programando Para ir ejecutando En el costado oriental Y en el costado occidental De manera simultánea ¿Para cuándo crees Que ya esté cambiada Todos los bombillos? Es un año Perdón Todas las luminarias Es un año La meta es un año A partir de este mes de marzo Y la idea es terminar El próximo año En un año O sea ¿Vos crees que esto Nos vuelve la ciudad Poneme así ya De punta en tecnología? Sí, claro ¿Por qué? Porque es que mejoramos En tecnología Nos preparamos Para tener una mejor Iluminación En los diferentes sectores Que vamos a intervenir En parques En escenarios deportivos En vías Y también Con el proyecto Estamos encontrando sitios Que requieren nueva iluminación Y lo estamos haciendo De una vez Y estamos incluyendo Esos nuevos sitios Para mejorar esos aspectos Y adicionalmente Estamos teniendo Un relacionamiento Con la comunidad Con la Junta de Asión Comunal Con la JAL Y con los representantes De las comunidades Donde les mostramos El proyecto Y ellos nos piden A veces Que les hagamos Algún desarrollo En algún sector Cubramos alguna parte Que pronto no hemos visto Y estamos haciendo Nueva iluminación En esos sectores O sea Estamos en el momento Que si una comunidad Tiene una necesidad puntual Este es el momento De decir Aquí tenemos esta necesidad Si nosotros A medida que vamos Programando la ejecución De los diseños Vamos contactando A los líderes De estas comunas O de estas JAL Les mostramos el proyecto Y quedamos con El compromiso Pues de atenderlos Y de ir mostrándoles El avance El proyecto John Jairo Como sos ingeniero Imagino que sos bueno Para la matemática Entonces tenemos un año Para cambiar 140 mil Entonces 140 mil Divido 365 ¿Cuántos nos da? Nosotros arrancamos Con una meta pequeña Los primeros dos meses Porque vamos Acondicionando el tema De infraestructura La logística Todo eso Y a partir del tercer Cuarto mes Vamos a cambiar 12 mil puntos luminosos Mensuales Eso nos da más o menos Unos 300 puntos luminosos 600 puntos luminosos Día 300 en el costado oriental Y 300 en el costado occidental Yo creí que con eso Lo iba a acorchar Y me dijo Ahí quieto Entonces son 12 mil Por 8 Bajo el 7 Menos el 4 Cachuchita Al 8 le presta el 7 Y 14 que lleva Capricornio ¿Qué? Bueno en fin Me perdí ahí Mejor dicho Venga yo le muestro Lo que está pasando ahí Así como usted me dice Que la comunidad Tiene ahí que ver Mire lo que pasó aquí Ay pero que te paso Por que te frenas así Ay no mija Vea como está de oscuro Por allá se dañaron Unas lámparas Y a mi lo oscuro Me da susto No seas tan ociosa Para donde vas Vos has visto Que eso tiene unos números Uno llama a EPM Da ese número Y así todo es más rápido Camina Y me ayudas a mirar El número Que tienes mejor memoria Mejor llamemos de una vez Yo creo que tengo El contacto por acá Sí, Aló Muy buenas noches Habla con Ángela María Londoño ¿En qué le podemos servir? Buenas noches Por hacer el reporte De una lámpara dañada Por favor me puede regalar El rótulo de la luminaria 26 2294 262294 Muchas gracias Muy amable Qué bien Está reportando El rótulo de la luminaria Que los usuarios Deberían Siempre de hacerlo De reportar el rótulo Para que podamos Identificar Fácilmente Dónde está la ubicación De la luminaria Y qué tipo de luminaria es Vamos a ver Qué mandaron La primera Que tenemos Es calle 8 Con 84F Es por Belén Vamos para esa Esto Vamos Y ya ¿Por qué me frenas? No ves que las lámparas Ya están buenas Claro Y porque están buenas Es que vi por allí Una matica Vení a acompáñame Yo me cojo un gajito Es que así tengo Una vecina Así tengo una vecina Yo tenía allí Una suculenta Así Vela allí Sentada Pasa Es que Me la pillo por la noche Yo porque ya tengo luz allí Porque nos pusieron El poste Con una luminaria Y pasa Y la veo ahí Sacando las paticas Es que para sembrar Ella también ahí El compromiso con la sociedad Entonces es vital Para poder Tanto desarrollar Como también Para hacerle seguimiento Sí Es importante Que la comunidad Se dé cuenta Que al momento De desarrollar Este tipo de proyectos Vamos a incomodar Un poco Porque hay vehículos Parqueados en la vía Entonces nos toca moverlos Y entonces La comunidad Es parte del proyecto Para que nos ayude Pues a ejecutar el proyecto Y luego a cuidar Esta nueva iluminación Para que no se la roben No la dañen No se la hurten Y cuando presente Algún tipo de falla Hagan como lo que hicieron La señora Reportar con el número De la luminaria Y poderla reparar fácilmente Pero que no cojan Las maticas del parque Y me den el favor Bueno y hablemos De ese numerito Entonces O sea Todas tienen un número Diferente Todas tienen un número Diferente Es un consecutivo Tiene el número Y la potencia De la luminaria Que nos permite En los sistemas De información de PM Que los tenemos registrados Buscar fácilmente La ubicación De la luminaria Y poderla reparar Es como la placa De un vehículo Haga de cuenta Es lo mío Pero no paga parte No paga parte Me va a hacer un favor Le damos una miradita Al que yo tengo Ahí al frente de la casa A ver si tiene el número Perfecto Vamos a ver si es verdad No es que yo no le crea No es que yo no le crea Vamos a ir por la Por la Ah no Por aquí es el patio Lo voy a sacar Por la puerta La puerta de atrás Pero que Mejor no Porque es que tengo Los perros amarrados ¿El sancocho cómo va? Está listo Reposadito Podemos servirlo No pues entonces Revisemos eso Y venimos y comemos Vamos a ver Téngame el perro Que ya vuelvo ¿Qué tal está? Mírala Una luminaria De 110 vatios Número 286490 ¿Este tipo de luminaria ¿A dónde la usamos? Tecnología Le den vías En escenarios deportivos En parques ¿Pero así la pequeñita? Pequeñita Es que es de varias potencias Dependiendo del tipo De sitio Que requerimos iluminar Entonces está la potencia De la luminaria Perfecto Y esta otra que tengo acá Esta es la del parque Prácticamente Sí señor 286490 Vecina Vení te muestro Vení Venga ¿Quién va a venir? Venga a ver Venga miren Para que aprendan hombre Aproveche que tengo Un ingeniero aquí ¿Quién más va a venir? Venga a ver Caramelito Caramelo escaso Mira ¿Cómo funciona? Bien No usted no Él es el ingeniero Hombre Sistema Encendido Apagado Automático Cuando el usuario Vea que no prende En la noche Nos reporta A través de la línea 444415 Y nosotros Con ese número Que tiene ahí Nos lo reportan Y venimos y la reparamos ¿Cuál fue el número? ¿Vio? 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 Con la escuela También 44 ¿Cuál era? 4444 444415 Llaman y reportan La luminaria Y nos dicen Que la que está fallando Es la 28 Sistema Lo peor ¿Vio? ¿Vio? ¿Victacho especial? ¿Vario? ¿Vario?